¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué detalles tiene Yulisa a las 5.30 de la mañana. Yuli. Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. En realidad estamos hablando de una persecución que inició en el Cerca de Lima y terminó en esta parte del Callao. Estamos exactamente en la zona de Virú, Bellavista. Y miren cómo ha quedado uno de los vehículos de estos delincuentes porque estamos hablando de una banda de sujetos que se dedicaba a robar vehículos de alta gama, así como también se dedicaban al raqueteo. Estos sujetos estaban movilizándose en tres autos, que la policía ya los había identificado exactamente en la avenida Naciones Unidas, en el distrito de Cerca de Lima. Pero exactamente en la cuadra 13 es donde inicia esta persecución. Estamos hablando de los agentes policiales de la Brigada Especial contra el Crimen. La policía persigue a estos delincuentes que estaban en estos tres vehículos por toda la avenida Naciones Unidas. Y cuando ya estaban en la cuadra 13 es donde inicia intercambio de balas. Estos sujetos, con tal de huir de los agentes policiales, dispararon contra los policías. Y de hecho, seguramente en imágenes ustedes ya están observando que este vehículo terminó impactando contra otro auto que se encontraba en la cuadra 13 de la avenida Naciones Unidas. Y ahora sí les voy a mostrar al detalle cómo ha quedado el vehículo. En el cercado de Lima está totalmente destrozado y tiene tres impactos de bala. Uno en el parabrisas, otro en la parte posterior y otro impacto de bala que está en la puerta de este auto. El resultado, tres delincuentes heridos y los demás fugaron aparentemente en uno de estos vehículos donde se estaban movilizando estos sujetos. Ya en imagen les estoy mostrando la escena de esta persecución, la escena del primer impacto. Porque en la cuadra 13 de Naciones Unidas es donde impacta el primer vehículo de los delincuentes. Pero la policía y estos sujetos no terminaron la persecución en esta parte del cercado de Lima, sino que esta persecución continuó por distintas calles, cruzó el Callao y terminamos exactamente aquí, en esta calle de Bellavista. Ahí ahora mismo les estoy mostrando en pantalla el segundo auto de estos delincuentes que ha impactado contra un poste de alumbrado público totalmente destrozado. Y voy a mostrarles, por ejemplo, las llantas. Miren cómo ha quedado estas llantas. Aparentemente los agentes policiales habrían disparado contra las llantas de estos vehículos de los neumáticos y a pesar que tenían las llantas reventadas, estos sujetos igual siguieron en su huida y terminaron impactando contra este poste de alumbrado público ya en la zona de Bellavista y Callao. Vamos a mostrarles también detalladamente del otro lado de esta unidad porque quiero que ustedes vean cómo es que ha quedado una de las llantas totalmente cortadas, ahí como ustedes ven, y eso da una indicación de que a pesar que las llantas ya estaban reventadas, estos delincuentes continuaron, siguieron su camino hasta que finalmente chocaron contra este poste de alumbrado público. Aquí había una persona herida que es uno de los delincuentes, uno de estos sujetos que eran parte de esta banda delincuencial. Y ahora, ¿qué es lo que ha encontrado la policía en ambos vehículos? Para empezar, en este auto negro, la policía encontró una granada de guerra tipo piña, municiones y también droga. En el vehículo que se quedó en la avenida Naciones Unidas, la policía encontró un revólver, municiones y droga. Entonces, estamos hablando de una banda delincuencial muy peligrosa y la policía, ¿por qué le estaba haciendo el seguimiento a estos sujetos y finalmente lo hallan en la avenida Naciones Unidas? Pues la policía ya tenía información de estos delincuentes. De hecho, tienen varias imágenes de cámaras de seguridad de los robos de estos sujetos y la información preliminar que tenemos es que aparentemente hay indicios de que estos sujetos estarían involucrados en el robo del arma al personal de seguridad del hijo de la presidenta Linoa Boluarte. Por eso es que los agentes especiales de la Brigada contra el Crimen ya tenían en sus manos a estos sujetos y en Naciones Unidas es que ubicaron a los delincuentes en tres vehículos, dos de ellos impactados como ya les he mostrado, uno de ellos logró fugar y en este vehículo aparentemente habían cuatro sujetos porque ahora mismo tres de estos sujetos están heridos, heridos leves que ya se encuentran en los hospitales de Sabogal y Loaiza. Tenemos entendido, compañeras, que más adelante la policía va a dar una conferencia de prensa y va a detallar exactamente bien quién sería esta banda delincuencial porque no estamos hablando de un robo, Claudia, estamos hablando de varios robos. La policía tiene en sus manos varias cámaras de seguridad de diferentes actos delictivos de esta banda delincuencial, así que nosotros vamos a esperar a que la policía pueda dar mayores detalles de esta persecución policial que terminó en el callao, Claudia. Tremendas imágenes y tremendo lo que cuentas, Yuliza. Al espera entonces de esta conferencia de prensa en donde se haga una síntesis de lo que usted ahora mismo tiene en imágenes. Y curioso, ¿no? Porque ayer abríamos también la jornada con un megaoperativo que logró incautar cerca de 400 armas y municiones. Así que vamos a ir también con eso. Yuliza, gracias. Contactamos contigo más adelante. Así abrimos entonces esta jornada. Y a propósito...